Inecuaciones de segundo grado Voy a preparar una aquí que esté bonita, por ejemplo esta x cuadrado menos x menos 6 mayor o igual que 0 ¿Cómo se hace esa inequación? Pues la hago como si fuera una ecuación Ecuación de segundo grado 3 y menos 2 son las soluciones Me hago una raya No, una raya, la recta real para representar los números Entonces, si tengo esa raya Esta inequación puede tener dos soluciones Una que sea una parábola así y otra que sea una parábola así Si es así, me va a quedar aquí positivo y aquí positivo O sea que en este intervalo y en este intervalo se va a cumplir la inequación Y si es así, solo se va a cumplir en este trocito ¿Cómo sé en qué trocito se cumple y en cuál no? Pues cojo un número de en medio Por ejemplo, de aquí cojo el 0 Y lo sustituyo en la inequación Me queda 0 al cuadrado menos 0 menos 6 es menos 6 ¿Menos 6 qué es? ¿Mayor o menor que 0? Menos 6 es menor que 0 Por tanto, no cumple que sea mayor que 0 Así que esta parte, este trozo, no me vale Y si este trozo no me vale Los otros dos sí me valen No habría que hacerlo, pero a mí me gusta hacerlo para comprobarlo Por ejemplo, menos 4 Menos 4 al cuadrado menos menos 4 menos 6 Menos 4 al cuadrado es 16 Más 4 menos 6 es 14 Como 14 es mayor que 0 Este trozo sí me vale Y aquí puedo probar, por ejemplo, el 4 4 al cuadrado menos 4 menos 6 es 6 que es mayor que 0 Y por tanto, en este trozo sí se cumple Entonces, el conjunto de valores que cumplen esta inequación es Desde menos infinito hasta menos 2 Con el 2 entrando porque pone igual Unión 3 más infinito Y ya está Gracias por ver el video Gracias por ver el video